Hola, ahora sí. Soy Laura Gómez, vengo de Córdoba y es mi primera vez en los micros abiertos, pero en cualquier micros abierto de mi vida. Mi canción se llama Que me echen y va un poco de la catarsis que supuso para mí dejar mi profesión, soy psicóloga, mi trabajo estable, mi jornada indefinida, mi pareja, toda mi vida por querer dedicarme a la música, que es lo que me apasiona. Un besito a mis compañeros de canciona, que es la empresa que me ha acogido y con la que soy muy feliz haciendo música, no por dinero, sino por tenerla al servicio de la sociedad. Esto es que me echen. Si volviste a nacer, creo que tardaría menos en en aprender a soltar y a reírme del miedo. Y si ofendo sin querer, sigo sonriendo al cielo, es porque no vivo ya, sintiendo que me limita un techo. Yo pienso en ahorrar y en las facturas que vendrán. Son tan absurdos, esos fantasmas que nos dan miedo. ¿Qué me importa? ¿Qué dirán? No tengo ya tiempo para malgastar la muerte a guardar y eso es lo único certero. Pues que me echen del club de lo normales, que me echen de la mediocridad, que me echen de todo lo que no me aportes, que me echen del camino establecido, que me echen de la alta soledad. O mejor me marcho yo para vivir en paz. Ya no pretendo encajar en lo que de mí se espera. Me siento libre para elegir y aunque esté gorda, mucho más ligera. Soy mujer y vine aquí para aprender y ser feliz. No para ser objeto de deseos a la acción, que me echen de la vida. Yo pienso en ahorrar y en las facturas que vendrán. Son tan absurdos, esos fantasmas que nos dan miedo. ¿Qué me importa? ¿Qué dirán? No tengo ya tiempo para malgastar la muerte a guardar y eso es lo único certero. Pues que me echen del club de lo normales, que me echen de la mediocridad, que me echen de todo lo que no me aportes, que me echen de la mediocridad, que me echen de la alta soledad. O mejor me marcho yo para vivir en paz. Ya no confundo ser feliz con trabajar para consumir. Este regalo Limita lo que es el tiempo Y si volverla a nacer Creo que tardaría menos en aprender a soltar Y a reírme del miedo Ya sé bien lo que es volar No te preocupes más mamá La pobre Que si me estrelló me levantaré Del suelo Gracias 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 Gracias